No estoy con mis amigos, no me puedo encontrar Si no voy con mi guitarra, ya no puedo cantar Si no tengo un sueño vivo, ya no puedo volar Si no encuentro libertad, yo me pongo a llorar Por eso siempre ando de aquí para allá Con todos mis amigos, yo me pongo a cantar El sueño sigue vivo, ya se puso a volar Vuela por el viento, encontro libertad Tengo un sueño, tengo una razón Tengo una canción para cada emoción Si no voy con mi bandera, no me voy de acá Si no viajas mis canciones, yo no voy a llegar Si no estoy en movimiento, no me puedo calmar Si escondes mi verdad, ya no te puedo hablar Es que yo a mi bandera la cuido hasta morir Descambí mis canciones, me hacen vivir Con espíritu inquieto, ya no puedo parar Hoy te canto, ¿cuál es mi verdad? Tengo un sueño, tengo una razón Tengo una canción para cada emoción Tengo un sueño, tengo una razón Tengo una canción para cada emoción Tengo un sueño, tengo una razón Tengo una canción para cada emoción Tengo un sueño, tengo una razón Tengo una canción para cada emoción